buenas el día de hoy voy a hacer un mini blog que va a empezar a la una y media no empieza de tiempo empieza a la una y media entonces lo primero que voy a hacer es arreglarme peinarme ya estoy vestida ya para ir a recoger el resultado de unos análisis cuando regrese les voy a enseñar cómo pueden depilarse desde casa y los productos que pueden utilizar luego de eso tengo un boxing de algunas cositas que quiero mostrarles que yo también ya quiero ver porque tengo como tres cajitas que me han llegado y no ha podido hacerle un boxing entonces una sola es la que está completamente sellada dos ya las abrí pero bueno igual vamos a hacer un boxing y listo no sé si podrán ver ahora entonces déjame tomarle prestado unas medias a mi novio estas me parecen bien déjame ponerme algo de color en esta cara ok ya fui recogí los papeles que tenía que buscar entonces ahora les voy a mostrar que yo utilizo para poder terminar me acá en casa y es esta amarga tipo de esa maquinita que está acá de la marca de lexi creo que se dice de lexi si si de esta marca la compré en amazon no estaba cara estaba súper económica fue como si me no recuerdo fueron 45 dólares pero venía como cinco paqueticos de cera venía con las espatulitas venía con todo sea que ya estaba lista para el arte y como y 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 bastante esto para deudarle la nariz a mi novio yo compre la misma marca de seda con la que vino la depiladora compre este paquete que es más grande tiene 1.2 libras y viene con esto esto lo tenia ya porque cuando compre el kit completo de depilar venia ya con estos pomitos que uno es el pre wax y el otro es el after wax que ya los tengo en la caja estos venian con la caja y estos nuevos vinieron ahora con la cera que me pedí también vino con unas cuantas espaculitas que bueno nunca esta de mas entonces vamos a lo que vinimos yo lo que hago es que espero a que la cera se derrita y espero unos minutos antes de ponerlo en la piel porque no sean como yo que directamente lo cogían y se lo ponían yo me he quemado el bigote tres veces y le he tenido que ir al trabajo con todo el bigote quemado horrible entonces he tenido mala experiencia pero he aprendido a hacerlo entonces yo les voy a enseñar para que no les pase como es que tienen que hacerlo en el kit que me compre viene este que es para tu echar la cera acá pero este es de silicona osea que va a demorar un poquito mas en calentar que este que tengo puesto que es de metal yo casi siempre utilizo el de metal y viene tambien con esta espátula mas grande y esta mas pequeñita esta ya lo utilizaba para el bigote cuando me quede sin las espatulitas utilizaba este y este lo utilizaba para depilarme las axilas doloroso el primer dia, el primer dia, el segundo dia es cuando mas duele pero ya después queda alta entonces cuando la cera tenga ya como esta consistencia asi yo le bajo la temperatura y lo pongo en medio y espero 2-3 minuticos entonces ya comienzo a depilarme ok entonces lo que espero que se enfríe un poquito la cera me voy a lavar la cara porque para depilarme a esta zona tengo que tener la cara lo mas limpio posible entonces me voy a lavar la cara y regreso ok tu quieres salir tambien aqui? tu quieres salir tambien aqui? en la casa conozcan a spike como yo eso mi tira yo quería salir en el video ya mi vida ya mi vida ya 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 yo me la pongo aqui primero en la mano para saber si no me va a quemar la piel entonces una vez queda esto y la temperatura no sea tan fuerte ya me lo puedo hacer es la zona mas difícil para depilar en mi caso es esta de aqui yo no se si es porque yo casi no tengo espacio aqui en el sub con el subgeniano yo no se Pero esta partecita de aquí Hace mucho trabajo Entonces, una vez que ya terminé de depilarme Yo siempre me pongo roja de nada Entonces, por eso es que termino así Entonces la primera vez que cojo este Que es el After Wash Y me pongo un poquito en la mano Ok, entonces ahora viene la parte más dolorosa Que es de depilarse las axilas No mentira, no duele Cuando ya se haya secado de todo Es entonces que vamos a retirarla Uno, dos, tres Entonces ya luego tuve que a ver que Me he hecho el After Wash Y listo A mi sinceramente Esto es lo mejor que he podido Gastar dinero Porque es que con las cuchillas que he estado Yo me he supuesto Y a los dos, tres días Ya yo tengo cañones Y entonces Desde que yo me he pila No me salen cañones Y se me demora muchísimo Más de dos semanas En salirme los vellos Entonces Y bueno, es bien sencillo Solo hay que poner la vuelta Para no quemarte Pero es súper fácil Y esto a mí me dura Un mes No es mentira así A mí me dura la axila un mes De que me saquen un pelo Y eso de estar afeitándose Y afeitándose Afeitándose Lo que hace es que al final Se te va a manchar la axila Yo dije que iba a hacer un unboxing Que tenía varias cosas Para hacer un unboxing Pero Son casi las once de la noche Y es que Es todo esto que está acá Todas esas cajas de allá Estas de acá Ya hay algunas cosas Que están abiertas No creo No creo que ya es hoy Y otra cosa Pensando Que dije que iba a hacer Un mini vlog Y para hacer un mini vlog No grabé Se me olvidó grabar Entonces simplemente Fue un video de Como pueden Depilarse en casa Espero que este video Les haya sido útil Y les voy a dejar Acá abajito El link Donde pueden conseguir El kit completo De depilación Y bueno Nos vemos en el próximo video Probablemente Haciendo un unboxing